Ya están dentro del partidor a 1300 metros. Se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable. Míkonos y Lontano han quedado en los últimos lugares. Por fuera Baruca, al centro de la cancha, Gringa Rica salen a pelear la delantera. En el tercer lugar está Bayona, muy cerca, dos cuerpos los punteros. Luego corre Lontano, por dentro a cinco cuerpos, a seis Caledonio. En el último lugar, Míkonos recorren los primeros 350 de recorrido. Gringa Rica está en la delantera, un cuerpo Baruca, a cuerpo y medio por fuera pasando Bayona. En el cuarto lugar siempre Lontano, enseguida Caledonio, a seis cuerpos. En el último lugar, Míkonos, van a doblar la curva de los 700 metros. Gringa Rica por dentro, a medio cuerpo Baruca, segunda. En el tercer lugar por fuera Lontano, apenas a cuerpo y medio, a tres quedó Bayona. Luego Caledonio, en el último lugar, Míkonos. Van a girar la última curva, al centro Baruca, por dentro pelea Gringa Rica. En el tercer lugar Lontano, asomaron en el derecho final. Baruca adelante, dos cuerpos, segundo Lontano, por dentro Gringa Rica. Faltan 200, Baruca adelante, estiró tres, cuatro cuerpos. Segundo Lontano, tercera Bayona. Faltan 120, Baruca adelante, cuatro cuerpos. En el segundo lugar Bayona, por fuera Míkonos, Baruca, primera. Segundo lugar para Bayona, luego Míkonos, Lontano. Más atrás Caledonio, Gringa Rica. Y así llegaron. ¡Más atrás! ¡Ya llegaron! ¡Lontano! ¡Ya llegaron! Gracias por ver el video